Profundo, profundo, en un bosque oscuro Un rostro triste de una dama que portar Una carta que deberá entregar En la oscura mansión entre el frío bosque El escenario se abrirá 1, 2, 1, 2, 3, 4 Tú eres tan afortunada Y finalmente lograste lo que nadie más Ahora encuentra la respuesta Para terminar la pesadilla Si no lo haces, nunca saldrá de aquí viva Esta es la maldita noche Su mano ha tocado la puerta de la mansión Que descansa en plenumbre Disculpe este perdida No puedo creer lo que ha pasado aquí Vamos a entender La cantaremos muy bien La reunión ya ha comenzado A la presa no dejaremos salir Debido a ser lo que el destino deparó Obvista, fiesta, fiesta El destino hay que hacerla Vamos, vamos Debemos sostejarla Vamos, vamos Tomemos una japa ¿Estás lista? De verdad nos tres Hacemos algo El centro de tensión Se muere liberar Tu mirada El cancio se vuelve loca La compadre vino Que sostenía Se caído de sus manos Se muere liberar Te divertirás Olvida Tu mirada Muestras de mi Olvidante de ti Tiene que tomar Con el resto oscurra casa Después de La fiesta y la noche Algo se está sintiendo extraño Después de descansar un poco La mañana parece esconderte de mí Ven conmigo Acércate La chica Que temble de miedo Busca Escapar con un ratito En un lugar oculto Entre cortinas Chisos, chisos Todos esternos Chisos, chisos Todos esternos Chisos, chisos Dígame ya ¿Cómo tienes miedo? ¿A dónde vas a escapar? Espera, por favor El actor principal se ha asustado Pero no por eso es que sucederá Piensa que pasará En el acto final De tener de tu despreza Busca el que nos da Para el fin de feliz En la noche Te debes Mucha morirá Es el actor que mueras Una vez por favor Si no te ves De maldita noche Es que no puede pasar Como regresar al viva Cuando estorca van a pasar La chapa de final ¿Cómo puede ayudar? Sufrirá el frío Como una amenecilla ¿La encontré? Esta noche Luché tomar un cuchillo Me lo puedo dar Y se ve por fin Ya quisiera Y me cober Y sabe que como al día Me estaba divirtiendo TANTO No me lo puedo dar Y me lo puedo dar Lo que me está Me lo puedo dar No me está Solo un castillo Lo piso Solo un evento La noche Es el ágeление La atención me la vas a enojar, pero la obra termina y yo te lo callo El elenco se fue y buscó una obra La cabeza se vio por la plaza, canta, baila, divertida Combinado de que soy un poco más, y mi cabeza me veré Adesas en esta maldita noche En la pequeña sala una sombra, misteriosa, está siendo aplaudida Grandiosa demostración la de hoy Y recogiendo una carta empezó a llorar